Servicio exclusivo de Mototaxi en Madrid. Los mejores pilotos con las motocicletas más seguras. Bueno, la diferencia lo capitalizamos sobre todo a nivel de diseño. Es un diseño original en sí mismo, rompedor e inconfundible. Hay un proceso de creación detrás, obviamente, en todo parte del equipo de creativos. La propia imaginación que tienen influye enormemente en ese momento y es romper moldes, básicamente, sin querer alinearse detrás de cualquier grande marca ni cualquier tendencia. Es hacer algo suyo. A ver, el sector sufre. Yo creo que hay que ser sinceros con nosotros mismos. Los indicadores económicos lo dicen y nosotros estamos en una industria. Si hay que enfocarse en una industria que no somos un bien de necesidad, podríamos considerarnos hasta casi capricho. Por esa suerte que tenemos de ser un producto de regalo y la gente no pierde las ganas de regalar, tenemos la fortuna y nos consideramos como tal afortunados de no estar en esa tendencia. Es decir, vamos un poco contra tendencia en ese sentido y quizás buscando alguna explicación es justamente porque nuestra propuesta de valor en estos momentos va bien. Por una parte, pues somos un elemento a regalar, somos diferentes, pero luego se entra en nuestro segmento de consumidores, pues quizás gente que antes tenía un presupuesto más alto para regalar una joya o un complemento, pues ahora ven mucho más atractivo nuestra propuesta. La marca es uno de 50 y somos uno de 50. Es concreto y real ese dato. Es decir, al momento de la inspiración inicial de la marca, hace 15 años, había esa intención. Obviamente por el éxito no es gestionable. Aún así hacemos ediciones limitadas para mantenernos fieles a ese origen. A ver, nosotros lo tenemos claro. Es decir, lo más importante para nosotros es el producto y de seguir ofreciendo una cosa agradable y atractivo y original, rompedor, como hemos comentado, al consumidor. Eso es lo principal. Es decir, seguir teniendo esa capacidad creativa sería el primer deseo. El segundo sería poder fabricarlas porque son artistas realmente estos creativos y a veces hay que traducir en una pieza que se puede reproducir y eso es todo un reto. Entramos en temas reales de montaje con las calidades de la materia prima y de conseguir realmente que esos elementos sean gestionables a una escala que pretendemos tener, que es lo que nos lleva a nuestra tercera y última desea o punto de la carta, que es de lograr y seguir creciendo como estamos haciendo. Es decir, nos va bien de momento y creo que lo que tenemos que hacer es seguir en esa vía sin descuidar el mercado nacional que debemos de consolidar. Somos una de las marcas líderes en este país para este producto y ojalá que lo conseguimos rápidamente en los otros mercados donde estamos abriendo y creciendo.